de la ciudad de México. Déjeme saludar aquí a Amable Auditorio en esta mesa de trabajo, al director de Protección Civil Municipal Melquiades Olmedo Montes, me da gusto saludarte, secretario, como siempre, bienvenido a Radio Fórmula y Telefórmula. Muchas gracias por este espacio y atendido a tu invitación, estamos aquí, a ver, ¿qué podemos comentar? Bueno, pues muchas cosas, de entrada, pues, la lluvia ha aguantado, ¿no? Entonces, eso ya es una gran ventaja, ¿no? Pues fíjate que, a la hay consecuencias colaterales, ¿no? Este clima, que en algunos casos ha estado hasta cuarenta y dos grados, que es alto, favorece de una forma u otra los incendios forestales. Ayer escuchábamos que hay aproximadamente ciento sesenta y tres incendios forestales. Hoy, precisamente, alrededor de la una de la tarde, tuvimos un incendio por acá, por el área del Pedregoso, hierba seca, y digo, no estamos exentos nosotros también a eso, ¿no? Claro. Porque los factores se dan, estamos esperando, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, que la lluvia empiece prácticamente en la última semana de junio, es decir, se está cumpliendo el pronóstico tal cual lo dijeron, o después de la segunda quincena, lo habían dicho, y bueno, pues parece ser que que así vamos a estar. Luego se dice, Melquiades, Olmedo, o trasciende que como no ha llovido, se ha acumulado mucha agua, y que seguramente cuando llueva, va a llover con todo, ¿es así? No necesariamente, mira, lo que sí nos afecta, por ejemplo, es lo de la contracorriente marina ecuatorial, porque ese también es un indicador por el calentamiento del océano, entonces esta corriente, si observas, la onda tropical número tres, también se está formando frente al Salvador, y la tormenta Ágata también se formó en esa parte de ahí, porque es donde va llegando el agua caliente del océano, y se dan las condiciones, ¿no? Entonces yo espero que, pues esto llueva lo más pronto posible, ¿no? Porque de una forma u otra, sí necesitamos la lluvia, ¿no? Definitivamente, ¿no? Digo, todo es una serie de factores que se van acumulando y que, bueno, ante la falta de uno, pues se dispara a otro. El año pasado las lluvias fueron, vamos, dentro de su constancia, no fueron tan insistentes, no fueron tan intensas, fueron prácticamente ligeras, creo que llovió más todavía en febrero de este año, cuando se registraron ahí algunas lluvias esporádicas, ¿no? Así es, lo comentábamos en son de broma, decíamos, no sabemos si estamos en la temporada dos mil nuevo, ya se adelantó la temporada dos mil diez, digo, porque acuérdate que en ese tiempo fue la cuestión esta de el derramamiento de la presa allá en Chirpancino, que tuvimos bastante lluvia, ¿no? Pero, pues vamos a esperar que se den los tiempos para estar preparados, ¿no? Pero ayer preguntábamos, antier preguntábamos al secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas si ya se habían tomado las medidas necesarias en aquellas zonas inundables, Melquiades, sobre todo en aquellas zonas como Llano Largo, ¿no? Que cada año prácticamente son los que más sufren inundaciones. En ese sentido, nosotros acabamos de emitir un dictamen donde hacemos una recomendación a un desarrollo acerca de un reencauzamiento del río Colacho. El río Colacho es un brazo del río de la sabana que atraviesa parte de Llano Largo y que va hacia la laguna de Puerto Marqués. Estamos esperando que nos acaten la recomendación porque de lo contrario vamos a tener inundaciones. O sea, esto es de carácter urgente de que se tiene incluso que demoler alguna parte de algunas viviendas que no se ajustaron. Lo que sucede aquí es que el cauce, el arroyo, no puede cuadrarse, digamos, de manera geométrica. Tiene que seguir su curva, tiene que hacerse su pendiente y de acuerdo a lo que ya está establecido. Desde mil novecientos noventa y siete, después del Paulina, en la primera administración del doctor Manuel Añorba Baños, se estableció el sistema de alerta. Para todo esto, se han tomado medidas de prevención en el sentido de que pues cualquier contingencia ya están los albergues ubicados en Ciades. Incluso has hecho algunos simulacros también. Tenemos, tenemos ciento ocho refugios que algunos todavía están en observación, están en revisión estructural, otros ya definitivamente los hemos descartado porque ya nos reunieron las condiciones y es que aquí es algo muy importante. Los refugios temporales son precisamente eso, lugares en los que te puedes guarecer una noche de tormenta, pero no puedes estar una semana. ¿Por qué? Porque son instalaciones educativas, son edificios destinados a otro uso. Entonces, si yo permito que un refugio se convierta en albergue y dure más tiempo, estoy afectando un sector educativo. Un albergue ya se llega a generar cuando la contingencia es más. Exactamente. Más grave. Sí. Y ya para abrir el albergue yo necesito el apoyo de la Sedena o el apoyo de la Marina porque ya tenemos que echar a andar todo uno en logística que comprende desde médicos, que comprende desde letrinas y es que no son suficientes, que comprende de cocinas, que comprende de alimentación, ¿no? Yo espero que no tengamos que abrir. Claro. Este un albergue, ¿no? Digo los refugios, pues las personas ya los están identificando en los simulacros. Hoy precisamente tuvimos un simulacro allá en la colonia 10 de abril y estamos ya en esa temporada llevamos 18, tenemos alrededor de 3.500 personas que han participado, que les agradezco su preocupación por participar en esta cultura de protección civil, como lo ha indicado el doctor Manuel Año Rebaños, como recordarás, pues ese es el presidente que que le tocó la reconstrucción de Acapulco y esa experiencia nos la ha transmitido. Sí, sin duda, y es que, bueno, es lógico, esto ya es bien sabido, son impredecibles los fenómenos naturales. Así es. Por cierto, hace un par de días apareció en el portal del Universal que desde el Servicio Sismológico Nacional en el que ha desarrollado Montes, pues hablaban de este famoso sismo que va a llegar a Acapulco, pero ahora sí ya le pusieron casi vigencia, dicen que antes de 10 años, temblará con una magnitud de poco más de 7.5 grados en las caras de Richter, se sentirá este movimiento telúrico prácticamente desde la Diana Cazadora de la Costera Miguel Alemán hasta la Diana Cazadora de la de Paseo de la de la Reforma. Tú qué dices al respecto. Bueno, aquí creo que tenemos que ser muy objetivos, desde Petacalco hasta Punta Maldonado, todo este territorio se considera la brecha guerrero, es un espacio territorial en el que no se ha desarrollado un sismo de gran intensidad desde 1907, si mal no recuerdo. Entonces, por lógica, se deduce que esta energía, hay dos teorías, la primera, que esta energía acumulada va a expandirse, va a liberarse y nos va a ocasionar alguna sismicidad fuerte más allá de los 7 grados. La otra teoría nos dice que probablemente las placas tectónicas que se encuentran, la tenemos la de Cocos, la Placa Continental, son una especie de macizo rocoso que no ha permitido la liberación. Por eso, cada vez que hay ciertos sismos de media intensidad, pues son lo más que se ha podido hacer. Sin embargo, hasta este momento y de acuerdo con todo lo que se tiene en método científico, no se puede predecir con exactitud. O sea, son deducciones lógicas hasta cierto punto porque no ha habido en más de 100 años un movimiento que rompa estas placas, pero te digo, están las dos teorías y pues esperemos que sea afortunada la segunda, ¿no? De que las placas no permiten una liberación de energía. Lo cierto es que siempre hay que estar prevenidos porque un movimiento de este tipo podría ser en un ratito o en otros 100 años. Así lo dijeron. Gracias, Olmedo Montes, agradeciendo que estés con nosotros. ¿Algo más que desees agregar? Al parecer hay una convocatoria ahí muy interesante que están organizando. Sí, mira, tenemos nosotros una convocatoria para la primera olimpiada en conocimiento de materia de protección civil. Considero que una de las formas de involucrar a la población, a los estudiantes, en fin, al público en general es conociendo cuáles son dos factores precisamente para evitar falsos rumores o para evitar cuestiones de alarma o de pánico. El hecho de conocer nuestro riesgo no significa que estemos alarmados o que tengamos crisis de pánico. Tenemos que estar conscientes de que en esta área del estado de Guerrero hay muchos fenómenos perturbadores y bueno, pues, prevenidos para ello. Me quedan, Solmedo Montes, siempre bienvenido. Un gusto platicar contigo. Gracias. Bienvenido. Buenas tardes. Director de Protección Civil aquí en el municipio de Acapulco. Bueno, pues, estamos a dos días de que la selección mexicana se enfrente ante Sudáfrica.